Quiero partir, Presidente, por agradecer a los integrantes de la primera subcomisión mixta de presupuesto, a la diputada Camila Rojas, al diputado Felipe Donoso, a los senadores Alfonso Durresti y al senador Coloma. La verdad es que fue un gran trabajo y muy grato, además, lo que hicimos ahí en la revisión, primero del seguimiento del presupuesto 2024 y luego de la revisión de las partidas que nos tocaban en nuestra subcomisión. Dicho aquello, Presidente, y agradeciéndole además la deferencia al Ministro de Hacienda de haber conversado con varios de nosotros antes de enfrentar el trabajo hoy en sala, hay varias cosas que me preocupan y lo hemos conversado con distintos colegas, algunas ya se han expresado y el Ministro las conoce. En primer lugar, en el ámbito de la responsabilidad fiscal, Presidente, se destacan dos nuevos ítems. En el subtítulo 24, que representan una significativa asignación de recursos distribuidos en 28 partidas, sin haber sido debidamente informados en el Congreso. Y esta falta de comunicación oportuna, obviamente, no ayuda a la transparencia, obstaculiza la supervisión legislativa y complica el análisis de la asignación de fondos públicos. Además, persisten, Presidente, obstáculos de transparencia, ya que la Dirección de Presupuesto no ha proporcionado detalle completo sobre la provisión de financiamiento compartido. Y esta omisión, obviamente, impide un adecuado control claro del uso de los recursos del Tesoro Público y limita la capacidad de evaluar el gasto comprometido, como ya lo ha detallado mi colega Juan Antonio Coloma respecto de la CGGOV. Nos enteramos, ¿no es cierto?, en la revisión del presupuesto, de lo que había pasado con esta reasignación de recursos al inicio del año de ejecución presupuestaria. Además, para poder fortalecer, Presidente, la sustentabilidad fiscal en las reservas ante futuras crisis, nosotros creemos que es importante ver cómo redirigimos recursos acumulados en las diversas cuentas corrientes hacia el Fondo de Estabilización Económica y Social FES. Y esta medida, obviamente, va en línea con lo que ya nos señalaba el Consejo Fiscal Autónomo hace una semana atrás. Y otro tema que también es importante, Presidente, es la administración financiera y la planificación presupuestaria en el tema de las constantes reasignaciones de gasto en diversas partidas que es importante de evaluar para evitar la presión fiscal y la estabilidad de la administración de los recursos fiscales. Sobre el tema de la responsabilidad fiscal, Presidente, el que se hayan incluido nuevas asignaciones en el presupuesto 2025. Esto nosotros lo conversamos en la comisión. La ley de presupuesto 2025, dentro del subtítulo 24, transferencias corrientes, incluye dos nuevos ítems de gasto. El ítem 08 a instituciones privadas ejecutoras de políticas públicas y el ítem 09 a unidades o programas del servicio. La incorporación, Presidente, de estos conceptos de gasto se distribuye en 28 partidas, abarca 371 de las 887 asignaciones presupuestarias registradas bajo el subtítulo 24. Estas nuevas asignaciones, Presidente, no fueron informadas en la presentación que hace la dirección de presupuesto en el Congreso, quedó manifiesto en la discusión de nuestra subcomisión donde se nos dijo incluso que había una lámina que se había mostrado y eso no fue así. No es que uno sea majadero, pero estas cosas deben transparentarse, deben transparentarse para poder hacer el adecuado y debido seguimiento. Preocupa que una política pública de gran envergadura como esta no solo no se informe, sino que al ingreso al proyecto de la ley de presupuesto del sector público 2025, el decreto de clasificación presupuestaria estaba en trámite en la Contraloría General de la República. Decreto que recién fue publicado en el Diario Oficial el 22 de octubre del presente año. En concreto, Presidente, se modificó la base de comparación histórica alterando la evaluación de las variaciones en los recursos asignados sin un marco normativo totalmente tramitado. Y esas cosas yo creo que no podemos hacerlas. Es parte de la debida transparencia y seriedad con la que enfrentamos la discusión presupuestaria. De hecho, y agradecemos por cierto a los distintos ministerios que nos hicieron la reclasificación para poder hacer la comparación de aquí en adelante con lo que se había hecho hacia atrás. Yo no sé si eso se corrigió en todos los otros ministerios, al menos en los nuestros sí. Segundo, ya ha anunciado el desafío de transparencia en la provisión de financiamiento comprometido. Presidente, nosotros mandamos, le preguntamos al Ministerio, a la Directora de Presupuestos sobre este tema. Lo preguntamos en la sesión del 17 de octubre del 2024. Y nos acompañaron una respuesta en la que nos ponen los gastos a financiar, cuatro implementaciones. Nos ponen una referencia a la página web. Nosotros efectivamente podemos ir a la página web. Hay una serie de proyectos a financiar, pero no salen los montos. Así es súper difícil hacer el seguimiento. La falta de información provista en la provisión de financiamiento comprometido fue discutida, Presidente, durante la revisión de la partida 50, la primera subcomisión de presupuesto. Y todo esto se inició a debatir en el oficio 75 del 22 de noviembre del 2023, que nunca se respondió. Nunca se respondió. Y con cero información es muy difícil que el Parlamento pueda cumplir con su rol de seguimiento, de análisis, de ver qué es lo que está pasando con las distintas partidas presupuestarias. No obstante, la actual ley de presupuesto tiene un párrafo segundo nuevo, la Glosa 07 del programa Provisión para Financiamientos Comprometidos, que obliga a entregar la información detallada. Y si bien la Dirección de Presupuestos envió este ordinario del que damos cuenta aquí, la verdad es que no incluye el detalle de las platas comprometidas, Presidente. Y a mí me preocupa. No solo es importante, por lo que ya detalló el Senador Coloma, sino que también, por ejemplo, sería importante en el fondo de desahucio de carabineros. Yo no sé si saben los colegas que este fondo tiene más gastos que ingresos, que tiene un atraso de platas comprometidas de 15 meses, que si no hacemos una revisión de esto oportuna y debiera ser modificado presupuestariamente, vamos a acumular 19 meses de atraso. ¿Por qué? Porque tiene más gasto que ingresos. Y debiéramos darlo vuelta con el fondo, ¿no es cierto?, de revalorización de pensiones, que tiene más ingresos que gastos. Y eso deberíamos ajustarlo. Es parte de lo que debiéramos discutir. Creo que si hubiésemos tenido información detallada, lo que se descubrió en el seguimiento del presupuesto, no hubiese sido un descubrimiento, hubiese sido parte de lo que hubiésemos advertido nosotros. Tercero, sustentabilidad fiscal. Ahí ya no me voy a alargar, el ministro ya recogió parte de lo que conversamos, ¿no es cierto?, cómo le inyectamos más recursos al FES, lo dijo también el senador Coloma, cómo limitamos el gasto del FES y sobre cierto porcentaje viene a discusión. Pero a nosotros nos interesaría aquí que revisáramos la propuesta de artículo 44 que nos hace la ley de presupuestos para el próximo año, donde se pretende, ¿no es cierto?, reasignar recursos en posados que ascienden a un total de 2,9 billones en el presupuesto, digamos en las arcas fiscales, que no están reconocidos en el Tesoro, que no están reconocidos en la ley de presupuestos por un tema contable, pero que nosotros creemos que sí deben incorporarse en los dineros que existen en el presupuesto de la Nación. Creemos que esto es importante, nos permitiría ir en la línea de lo que nos señaló el Consejo Fiscal Autónomo desde el punto de vista de incrementar el FES, que hoy día está bajo y creo que sería muy relevante. Y finalmente, administración financiera, el impacto de las resignaciones, Presidente, no me voy a explayar, ya lo han dicho otros colegas, creo que esto es relevante y no podemos obviarlo. Creo que se exige por transparencia y es importante de abordar. Eso, y me sumo a todo lo que se ha dicho respecto de ingresos y gastos, yo tengo mi opinión, creo que tenemos un problema en las estimaciones que nos va a repercutir y obviamente no vamos a poder cumplir con lo que la Senadora Pascual ha dicho. ¿Cómo le cumplimos con políticas públicas a las personas que dependen en gran medida del presupuesto de la Nación?